Sin la huelga, así lo asegura el secretario adjunto del Poder Judicial en su día 17 para llamar la atención del gobierno para que les den una pronta solución al pedido de la modificación de la ley de servir. Hay una comisión de enlace parlamentario que se encuentra en el Pleno del Congreso, es más, hoy día están ahí, solamente tenemos el dictamen a favor de la Comisión de Trabajo. Estamos tratando de evadir el paso de la Comisión de Presupuestos por cuanto en la ley de exclusión de los trabajadores de la ley de servir no se está viendo absolutamente nada remunerativo. Están tratando de evadir el paso de la Comisión de Presupuestos ya que la ley de exclusión de los trabajadores de la ley de servir no está tratando el tema remunerativo. Por ello no tendrían que pasar. Caso contrario se realizará una serie de trámites que se está viendo en el Congreso. Los Congresos se están viendo para efectos de tener la firma de los congresistas un grupo parlamentario o una cantidad necesaria para efectos de presentarse al Congreso y evadir esa posición y pase directamente al Pleno del Congreso. El secretario señala que los sindicalistas liberteños han acatado la huelga al 100% y solo se han atendido procesos de reos con tumás, reos en cárcel y menores infractores. Los demás procesos están totalmente suspendidos pero ellos se han comprometido que cuando reinicien sus labores van a programar de inmediato. A nivel nacional ha sido un éxito total. Todos los distritos judiciales a nivel del Perú han paralizado sus labores y se encuentran, así como nosotros, reclamando desde sus bases que el gobierno preste oídos a nuestro pedido. Y de las personas que acuden al Poder Judicial por procesos diferentes a los mencionados, crean en ellos, cuando se levante la huelga serán atendidos y no verse perjudicados.